a tan solo dos meses o un mes mexicanos y mexicanas de que salga el presidente AMLO de la presidencia hay gente que cree que todavía méxico puede llegar a ser una dictadura que puede ser venezuela mexicanos y mexicanas así esta reportera del wall street journal esta reportera bueno periodista gringa fíjense nada más vea nada más y bueno fue exhibida claramente en la mañanera y ahorita vamos a ver su perfil a quien sigue dice the wall street journal que méxico coquetea con la dictadura y ya publica aquí zurita carpio pero gente como enrique creuse y quién es este héctor aguilar camín llevan seis años diciendo que ya lo somos a quien fregados le creemos entonces bueno aquí publicó un screenshot de la de la publicación pero aquí está mexicanos y mexicanas así lo tituló esta señorita gringa méxico coquetea con la dictadura porque pues es la cuestión de la reforma al poder judicial imagínense con la dictadura diciendo AMLO los va a quitar a todos y va a poner a los suyos claramente que no va a ser una cuestión de voto popular el pueblo los va a poner porque no dicen eso de como los jueces y ministros lo hacen en japón en suiza donde el pueblo los elige porque ahí no dice nada no pues porque traen una línea mexicanos y mexicanas dice un plan para enmendar la constitución acabaría con las empresas de con las esperanzas perdón de libertad y prosperidad wow así está señorita bueno vamos a ver rápidamente el la nota está y luego nos vamos a ir al perfil de esta señora porque dice no es que somos periodistas independientes nosotros no tenemos no tenemos línea no tenemos ideología claramente que sí méxico coquetea con la dictadura wall street journal detalla riesgos de la reforma el diario estadounidense wall street journal publicó un artículo donde destacó que se está haciendo un plan para reformar la constitución lo que cambiaría perdón lo que acabaría con la libertad y prosperidad del país válgame dios como sucedió con venezuela y cuba tengan importante venezuela venezuela y cuba mexicanos 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 en el artículo titulado méxico coquetea con la dictadura de la periodista marie anastasia o grady detalló que dictaduras como la de venezuela bolivia y nicaragua oye como que dictadura pues si hay votaciones les digo que no saben lo que significan las palabras justamente como dice el doctor jalife se originaron a través de líderes que llegaron al poder por medio de su popularidad lo que trajo como consecuencias que eliminaran los controles institucionales que limitan su poder muchas otras dictaduras se convirtieron en estados policiales cuando líderes electos utilizaron su popularidad para demoler los derechos de la minorías políticas y eliminaron los controles institucionales diseñadas para limitar al poder ejecutivo la periodista resaltó que conoce la historia para poner nerviosos a los mexicanos que desean un méxico libre pues con la llegada de septiembre viene la nueva legislatura en el congreso de la unión donde morena busca alcanzar una mayoría para aprobar la reforma del presidente lópez obrador no no busca alcanzar ya tiene la mayoría detalló que a pesar de que claudia shenbaum ganó las elecciones tomará protesta hasta el primero de octubre pero los nuevos legisladores lo harán en el primero de septiembre lo que podría darle a lópez obrador en el transcurso de 30 días el poder que no ha disfrutado hasta ahora en su presidencia híjole mexicanos y mexicanos o sea en 30 días va a ser todo lo posible para reelegirse para quedarse y sentarse en el poder como maduro como como fidel castro imagínense así este tipo de de notas resaltó pero fíjense de verdad mexicanos y mexicanas lo que podría darle a lópez obrador en el transcurso de 30 días el poder que no ha disfrutado hasta el momento de su presidencia hijo de su resaltó que si este 23 de agosto el INE dictamina que morena y sus aliados obtuvieron una mayoría en la cámara diputados y el tribunal electoral confirma la decisión AMLO puede negociar los pocos votos que le falten para lograr esa super mayoría la columnista señaló que en un escenario radical el mandatario podría vengarse de las instituciones que no le permitieron centralizarse en el poder hoy está se me hace que lee las novelas de anabel hernández de verdad o sea quiere vengarse las instituciones porque él no pudo quedarse en el poder centralizarse en el poder AMLO por otro lado tiene un mando limitado y se venga de como las instituciones independientes le impidieron centralizarse centralizarse al poder al salir está al salir está haciendo un último intento de fastidiar a los neoliberales que creen en el estado de derecho remalcó bla 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 como la vieron mexicanos y mexicanas de verdad está buena pues yo creo lee las novelas de anabel hernández esta señorita y bueno vámonos a su perfil así rápidamente pues columnista editorial bla bla de wall street journal esta fue la que escribió lo que les estoy leyendo esta señorita fue lo que escribió lo que les acabo de leer vean retuiteando pues opiniones contra claudia shenbaum los amigazos o los mejores amigos de maduro en américa latina fue lo que ella publicó adivinen quién está ahí obviamente AMLO y pero AMLO siempre ha defendido la cuestión de venezuela y lo que está haciendo maduro en el sentido de que méxico no se mete pero bueno a ella le gusta que que hay intervención en venezuela bueno les aseguro que viene AMLO que los mejores amigos del dictador maduro y así pone la foto de este artículo méxico como era la palabra coquetea con la dictadura y lo publicó hasta dos veces que otra cosa viene ándale pone a la opositora sionista de venezuela claro ahí está ahí está el detalle chato que dice dice esto es patético fidel castro fue un psicopata narcisista que destruyó su país ya ya sabemos cómo está la línea mexicanos y mexicanas para que llegan justamente lo que dice el presidente AMLO pues estos periodistas dicen que son independientes claramente que no se ve la línea obviamente opinión no te rindas venezuela dice porque el régimen le teme a maria corina machado a la opositora sionista que pide intervención militar estadounidense que pide intervención militar israelí que pide más sanciones económicas a venezuela esto es lo que ella retuitea y publica dice el retorno del socialismo y así les sigo poniendo por ahí vi una foto donde están varios líderes está maduro está evo morales aquí no dice criminal de guerra al al jefe del ejército venezolano dice como maduro puede bueno que el fraude electoral de venezuela ah chéquense tag family reunion o sea como criminales reunidos ahí está maduro ahí está evo morales aquí está lula lina durmev creo así se llama la que estuvo de presidenta de brasil o sea países que defienden su independencia países que defienden el injerencismo de eeuu ella los llama criminales así está la línea mexicanos y mexicanas de esta señora bueno vamos a ver cómo la exhibieron en la mañanera mentira que tiene que ver con el país vecino porque un artículo conservador de the wall street journal se convierte en munición de los medios contra el gobierno mexicano el pasado 18 19 de agosto el diario estadounidense the wall street journal publicó un artículo de opinión titulado méxico coquetea con la dictadura una visión conservadora que cuestiona la reforma al poder judicial como se trata de un diario estadounidense the wall street journal de inmediato medios de comunicación y periodistas en redes sociales como carlos loren de mola ricardo alemán gilberto lozano y pascal el tránder río reproducen pero bien vamos a ver las tres mentiras que nosotros encontramos en el artículo publicado por the wall street journal el primero dice que el presidente que con la reforma al poder judicial el presidente impondrá a los ministros magistrados y jueces esto es falso la segunda mentira es que la reforma al poder judicial debilitará la independencia de la institución electoral puesto que asegura falsamente que el INE desaparece falso y se pone dice que la autoridad electoral o sea el INE se pone por debajo del poder ejecutivo esto también es falso y lo hemos explicado varias veces incluso ayer estuvo la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde explicando de qué iba y cuáles son los procesos de la reforma que se propone y la tercera mentira es que el presidente pretende y usa esta palabra aniquilar la división de poderes pues no sabemos en qué se basa la columnista de The Wall Street Journal porque es al revés antes el poder judicial incluso hasta el sol de hoy está secuestrado por los intereses de algunos poderosos y pues no hay acceso a la justicia y pues antes se elegían a los ministros a conveniencia desde el poder ejecutivo pero vamos a decirles la columnista Mary Anastasia O'Grady ha escrito una cantidad de artículos muy numerosa no sólo en contra del actual gobierno de México también apoya la visión del intelectual orgánico de la derecha José Sarucán y en sus redes sociales ustedes pueden meterse a su cuenta de X apoyó la campaña de la excandidata a la presidencia de la república Xochitl Galvez la candidata del PRIAN amén de atacar a gobiernos progresistas en América Latina si ustedes ven aquí en la pantalla estamos viendo una cantidad de artículos que ha publicado Mary Anastasia O'Grady en The Wall Street Journal plagados de mentiras y casualmente contra gobiernos progresistas pero miren ya sea cuestionando las políticas de seguridad apoyando abiertamente a la candidata del PRIAN Xochitl Galvez y ahora cuestionando la reforma al poder judicial con falsedades la artículo de The Wall Street Journal ha hecho gala de ser una opositora del gobierno del presidente López Obrador y hasta ahí la vamos a dejar para que usted mismo saque sus propias conclusiones sobre estas campañas que por cierto se financian también desde Estados Unidos claramente que sí claramente financiadas por el gobierno de Estados Unidos y así la forma con la que golpean estos medios de comunicación estos medios grandísimos porque son muy grandes la verdad Wall Street Journal New York Times Washington Post es una forma es un brazo del gobierno de Estados Unidos por ahí empiezan con las campañas con este tipo de titulares y pues todo eso se lo venden obviamente a la oposición en este caso a México pues ya escucharon como iban todos de borreguitos a publicar la propaganda Loret de Mola todos los opositores y sobre todo se lo venden al pueblo estadounidense de que no sabía que el presidente AMLO era como Maduro México quiere ser como Venezuela así vieron artículos así venía lo que publica esta señora justamente y como les digo esto no es nuevo es una forma de como los medios de Estados Unidos y europeos golpeando al presidente Andrés Manuel López Obrador dice el gobierno de AMLO la nueva dictadura perfecta esto fue en en octubre del 2022 el enorme poder dado al ejército el autoritarismo el crimen organizado y actitudes fascistas amenazan a México actitudes fascistas mexicanos y mexicanas amenazan a México si los ciudadanos con cultura de legalidad y democracia se cruzan de brazos advierte Anabel Hernández ah pues ya Anabel Hernández bueno pero si publicando en este medio de Alemania y pues era cuando se le otorgó a la guardia nacional pues que estuviera vigilando a todos y a todas las mexicanos otro artículo México partido hegemónico y dictadura perfecta dice Claudia Shemón arrasó en las elecciones mexicanas del pasado domingo el triunfo del partido isquerista morenista retrocede al país imagínense retrocede al país a los años setentas tiempos de partidos hegemónicos poder absoluto y dictadura perfecta porque no dice nada de la economía porque no dicen porque le está yendo muy bien a los mexicanos pero no 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 retrocede a los años setentas los mercados asustan y el peso se desploma los resultados electorales impactaron las finanzas no 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 se asustaron por el triunfo de Claudio Shemón se asustaron porque estos medios junto con los chayoteros empezaron a decir con la con la mayoría de las cámaras para la reforma al poder judicial por eso se empezó a tambalear todo pero ya ya se ya está todo controlado pero así les digo bueno en este caso en este medio el economista pues un medio mexicano pero como la ven a esta esta señorita con línea directa obviamente claramente abiertamente y abiertamente apoyando a la oposición apoyando a Xochitl Galvez les digo ellos traen su línea bueno y otra exhibición más por sobre todo esta inversión de Estados Unidos aquí a México a esta ONG los de mexicanos contra contra la corrupción como haría el presidente AMLO mexicanos a favor de la corrupción vamos a escucharlo rápidamente se acuerdan que la semana pasada Pablo Gómez el titular de la unidad de inteligencia financiera estuvo en este espacio nos pareció muy importante exponer esto porque mexicanos contra la corrupción y la impunidad financia organizaciones con los fondos que recibe de Estados Unidos les vamos a presentar esta investigación que muestra como la asociación mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad financia a otras organizaciones con recursos provenientes del departamento de Estados Unidos apenas la semana pasada en este mismo espacio decía yo el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez dio a conocer un reporte sobre los depósitos que recibe la organización de Claudio X González y María Amparo Cazar de nombre mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad de parte de gobiernos extranjeros como Estados Unidos a través de la USAID que bueno el departamento de estado le da los recursos a la USAID antes se los pide al congreso y entonces los reparten y reciben esos depósitos bueno mexicanos a favor de la corrupción es una de las organizaciones que se ha dedicado a difundir mentiras contra funcionarios de la administración pública federal contra instituciones contra el presidente y más grave aún ha violado la privacidad y acosó a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy mexicanos a favor de la corrupción funciona en un entramado de complicidades favores y personas que han sido investigadas por delitos aquí les vamos a presentar algunos ejemplos de asociaciones y personas que reciben dinero de mexicanos a favor de la corrupción creada por Claudia X González y dirigida por María Amparo Cazar y con ellas activan las campañas en contra del gobierno de la cuarta transformación hay que decir también que algunos de los nombres que se encuentran en esta lista también aparecen en la lista que expuso el licenciado Pablo Gómez titular de la unidad de inteligencia financiera pero vamos a ver cuáles son renace capítulo San Luis Potosí recibió 1.2 millones de pesos de mexicanos a favor de la corrupción raramente cambiaron su nombre a perteneces a C ellos fungieron como observadores en las elecciones ya sabemos por qué están repitiendo como pregoneros que el INE no se toca si ellos son pues los que promueven los fraudes electorales por decirlo menos su presidente José María José Mario de la Garza hizo campaña en favor del PAN al ganar recibió un contrato del ayuntamiento panista de San Luis Potosí que a la fecha suma cuatro millones de pesos por asesorías legales la segunda es consorcio metropolitano inmobiliario cuyo representante legal es Luis Andrés Holzer Neumann esta empresa es investigada por triangulación de recursos por más de seis millones de pesos todos muy honestos ¿no les parece? Cívicus consultores ellos recibieron 1.6 millones de pesos por mexicanos a favor de la corrupción ellos participan estrechamente con otro de los organismos que dicen que quieren que sean autónomos etcétera el instituto de transparencia imagínense también está TOGIL esta es otra AC asociación civil recibieron 1.5 millones de pesos de mexicanos a favor de la corrupción solicitaron que se les reconociera al carácter de víctima por los hechos de corrupción durante el procedimiento legal de Lozoya otra es causa en común ustedes la conocen la dirige María Elena Morera es defensora de Género García Luna ex secretario de seguridad pública con Felipe Calderón preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico también está Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda recibió 1.1 millones de pesos de mexicanos a favor de la corrupción esta organización de abogados al servicio de mexicanos primero otra organización liderada por quien creen Claudia X González recientemente la Suprema Corte rechazó el amparo con el que buscaban impedir que representantes del Ejecutivo Federal entre ellos la persona titular de la Secretaría de Educación participaran en el Comité Consultivo y Deliberativo que coordina al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación ellos son una parte de los consultores y barras de abogados que se dedican a promover amparos en contra de las obras que emprende la Cuarta Transformación liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pero miren amigos y amigos y amigos Héctor Aguilar Camín con su Nexo Sociedad Civil y Literatura recibieron 1.1 millón de pesos de mexicanos a favor de la corrupción ya sabemos que Héctor Aguilar Camín es un férreo opositor a las políticas de la Cuarta Transformación y se dedica a atacar un día sí y el otro también a el presidente Andrés Manuel López Obrador por último el último ejemplo es Plataforma Legal ellos recibieron 870 mil pesos de mexicanos a favor de la corrupción su socio y director Ezequiel González Matus es titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos con el expresidente panista Felipe Calderón quien fue investigado y tiene un proceso de inhabilitación por conductas que pudieran implicar responsabilidades administrativas bueno aquí estamos viendo el entramado de complicidades de personas que reciben dinero y que o han trabajado en la Administración Pública Federal y tienen este tipo de procesos como el de Ezequiel González Matus o están investigados por la Fiscalía General de la República por algunos otros delitos hasta aquí lo vamos a dejar una vez pues ya lo escucharon bien mexicanos y mexicanas fíjense hasta dónde llega el financiamiento de Estados Unidos obviamente para golpear al gobierno mexicano que raro que todo este financiamiento empezó en el 2018 cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador le daba toda la lana a Claudia X González a esta organización de mexicanos a favor de la corrupción bueno así la llama el presidente así lo llama Vilchis ahorita lo escuchamos y luego empieza a repartir a todos estos organismos claramente pues para golpear a la cuarta transformación golpear al presidente AMLO con notas y una serie de cosas que ya los vimos aquí y pues así más o menos al estilo de lo que está haciendo esta periodista gringa mexicanos y mexicanas bueno espero que les haya gustado la información compártanlo es muy importante que tengan excelente tarde y nos vemos al rato saludos 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 Gracias.